Un año más y sin que el tiempo se detenga, llegue la Navidad. Esa época de reencuentros y momentos. Momentos mágicos junto a los nuestros. Sin duda, no ha sido un año fácil. Pero nunca nos hemos sentido solos. Ya que hemos contado con el apoyo de todos vosotros. Un apoyo que ha conseguido que día tras día nos levantemos con una sonrisa cada mañana. Pese a las dificultades, para transmitir felicidad. Felicidad a todas y cada una de las personas. Sin duda, llegarán tiempos mejores. Gracias al esfuerzo y sacrificio por los años. Que todos estamos realizando. Gracias por confiar en nosotros. Y ser partícipes de esta gran familia que crece día a día sin descanso. Gracias por estar con nosotros, estas Navidades y despedir el año. Juntos, una vez más. Gracias por todo. De parte de todo el equipo de Segundo Sevilla. Os enviamos los mejores deseos. Y toda la energía positiva que necesitéis. Recordad que lo mejor está por llegar. Muchas gracias. Por confiar en nosotros. Os deseamos una feliz Navidad. Y próspero año nuevo.